El conocimiento es un universo infinito de posibilidades, y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en un millón. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores, que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles, para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor. ¡Ahora me ven! ¿Cómo están, chiquillos? Todavía se me ve el polerón, ¿cierto? ¿Sí? ¿Hay ningún problema? Ya, bacán. En el momento en que mi polerón empiece a ponerse de color blanco, ahí me lo voy a tener que sacar porque se me olvidó que mi polerón es verde o un color más oscuro de verde y que la pantalla es verde. Algún día voy a venir con polera verde para ser completamente transparente. ¡Chiquillos! Necesito, como siempre, que me digan si es que se escucha bien, si es que se ve bien. Eso. Por favor. Hoy día, como bien dice acá, vamos a ver finalmente lo que es el pH, el POH, el PK sub A, el PK sub B, y vamos a ver distintos tipos de indicadores de pH. Todo bien. Perfecto. Esta clase es ligera, es relativamente corta. La próxima clase, sin embargo, es de buffers y anfolitos, también conocidos como disolución amortiguadora. En esa clase vamos a aplicar el conocimiento de la clase pasada, la primera clase de ácido base y la clase de hoy. Así que necesito que estudien para esa clase porque ahí sí que le damos con todo a todo lo que es ácido base. Vamos a ver reacciones en medio ácido y reacciones en medio básico. Ya. Entonces, vamos a empezar. Recuerden, clase relativamente corta, con tres ejercicios, si es que no me equivoco, si es que me acuerdo de que son tres ejercicios al final. Así que, vamos a continuar. Primero, indicadores de pH. ¿Qué es un indicador de pH? El indicador de pH, como bien dice ahí arriba, es una sustancia que permite medir el pH de un medio. Eso es un indicador de pH. Me indica el pH en el medio en que yo pongo el indicador de pH. Tenemos distintos tipos de indicadores de pH. Cada indicador de pH reacciona de manera distinta dependiendo del pH en el que se encuentre. Y esto es muy importante. No se los tienen que poner, no se los tienen que aprender todos de memoria. Pero sí tienen que aprender que distintos indicadores adoptan colores distintos en pH distintos. Sí, utilicé la palabra distintos muchas veces. Lo sé. Acostúmbres a escuchar la palabra distinto. Por ejemplo, tenemos el azul de timor y el naranja de metilo. Que en medio ácido reaccionan o se comportan de manera muy similar. Igual que el rojo de dimetilo y el tornasol. Ambos cuatro, los cuatro, se ponen rojos en pH ácidos. Pero el azul de timor solamente se pone rojo en un pH aproximadamente a 2.5 o inferior. El naranja de metilo se va poniendo rojo. Se ven como que se pone más naranja a medida que llega como a pH 3. Y después del pH 3 se pone rojo derechamente. El rojo de metilo es parecido a naranja de metilo. Pero es una unidad de pH más hacia el lado básico no ácido. Entonces a partir de 5 empieza a reaccionar. Y ya una vez que el pH llega a 4 se transforma completamente en rojo. Y el tornasol cambia desde un violeta, desde un morado, hacia rojo. Y después ya simplemente no hay distinción desde un pH 5 o inferior. También tenemos indicadores de pH que funcionan para el lado básico. Por ejemplo, por contraste. El naranjo de metilo no me sirve para pH básicos. El rojo de metilo tampoco me sirve para pH básicos. Sin embargo, el bromocresol y el azul de timor sí me sirven para pH básicos. El bromotimol, la fenolphtaleína, la timolphtaleína y la alisarina. Alisarina, sí. Me sirven para pHs que son más básicos. Me pregunta si es que son papelitos o en solución. La gran mayoría es un papel que tiene impregnado el compuesto. Y uno toma una gotita de la disolución, se la echa el papel. Y el papel, dependiendo de qué compuesto es el que está impregnado en el papel y del pH de la disolución, puede cambiar de color. Puede ponerse verde, azul, rojo, naranja, amarillo. Pero depende del compuesto, depende del pH. Hay algunas que son soluciones. Como la fenolphtaleína. Yo, en el laboratorio, se utiliza mucho la fenolphtaleína en química analítica para determinar el punto de equilibrio en análisis en concentraciones de iones. Por ejemplo, cuando uno hace análisis de aguas duras, uno tiene la fenolphtaleína, que es tu indicador, y uno va tirando ácido a una disolución de agua. Ese ácido con el agua, o sea, los minerales con el ácido, si es que no me equivoco. Sí, con el ácido. No, con una base. Sí, es con base. Uno utiliza una base, y a medida que la base empieza a neutralizarse, o sea, yo voy agregando base gotita a gotita, la base reacciona con el agua, con el medio, no ocurre nada. Yo agarro, voy agregando más base a medida que avanza el tiempo, y en determinado momento ya no van a haber más iones en disolución en el agua. No va a haber más iones calcio, iones magnesio, ni nada de eso. Por lo tanto, esa base va a empezar a alterar el pH. Y una vez que el pH, miren el mouse, y una vez que el pH de la disolución empieza a llegar a 8, es decir, ya es básico, la fenolphtaleína pasa de un color claro, que en pH 7, que es el pH neutro, es completamente transparente, empieza a transformarse en un color más... Esto para mí es rosado, no sé qué color es para ustedes. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Uno puede agregar mucha fenolphtaleína, y desde un pH 9 hacia abajo, o sea, perdón, uno puede agregar mucha base, y cuando uno llega a un pH 9 hacia abajo, ya no sabe cuánto más de base agregó. Por lo tanto, solamente necesito calcular el punto de equilibrio en el que empieza a verse rosadito. Así es como funciona. Y la timolphtaleína creo que también es líquida, o funcionaría de la misma manera. La diferencia entre la fenolphtaleína y la timolphtaleína es este rango que está acá. La fenolphtaleína empieza a ponerse rosado alrededor de 7.5, 7.6, mientras que la timolphtaleína empieza a ponerse azul en un pH 8.1, 8.2 aproximadamente. Doña Francisca Mancilla, no, esto no es plan común, esto es electivo. Todas las clases tengo que decir lo mismo. Plan común es hasta la clase 14, creo, propiedades del carbono, a partir de química orgánica en adelante, hasta la última clase, que creo que es en tres semanas más, electivo. Esto es electivo, esto es mención química. Ok. Ahora, si bien tenemos distintos indicadores que me reaccionan en distintos niveles de pH, y que algunos son más específicos que otros, esa es la palabra, algunos son más específicos que otros, por ejemplo, el azul del timol, sabemos que cuando alcanza un pH 2.5, o sea, si es que estamos acidificando, haciendo ácida la disolución, sabemos que al llegar a un pH 2.5, se va a poner rojo, inmediatamente. No va a ser 2.4, 2.3, quizás que, ah, aquí se está empezando a poner rojo. No, no, uno la tiene, y de repente, pum, rojo, inmediatamente, y es completamente notorio. Si bien tenemos indicadores que son específicos, como el azul del timol, que se pone rojo, tenemos también indicadores de pH que son universales. Vienen así, en rollito. Algunos colegios tienen, al colegio en el que yo iba, teníamos de esto, que era literalmente un rollo de papel, y uno sacaba un pedazo y le tiraba una cutita. También viene indicador de pH universal en varitas de papel, que tienen cuatro compuestos distintos, y eso ayuda también a calcular o a determinar el pH con mayor exactitud. ¿O precisión? No, con mayor exactitud. Si bien esto sirve, yo no puedo decir que es un pH 1.3, 1.5, ¿será un pH 3 o es más pH 4? Si bien el 5, que es color amarillo, se nota claramente, y el 14 también sabemos que es muy básico, entre el 9, el 8 y el 7, pucha, ¿qué pasa si soy tartónico? No puedo distinguir ninguno de los tres. Pero, de todos modos, es un buen indicador para partir. Es barato, es muy accesible. Creo que lo vendían en ferretería, si es que no me equivoco. Pero, eso. Entonces, indicadores que son específicos, indicadores de amplio espectro. Perfecto. Ninguna duda con lo que son los indicadores de pH, chiquillos, muchachos. ¿Usted quiere uno de estos? Pues, busque donde vendan, Mercado Libre, Yapo.cl, o pregúntele a su profesor de química del colegio si es que sabe donde venden papel indicador. Bueno, entonces, ya vimos todo lo que es indicadores de pH. Ahora, tenemos que ver el concepto de pH, POH, PK sub A y PK sub B. Y aquí es donde viene el grosso de esta clase. Primero, pH. Aquí el pH tenemos, tenemos la expresión matemática, el cómo se calcula, de dónde viene el pH, y más importante, por qué el 7 es neutro. Vean el mouse. El cálculo del pH, el pH primero es una función, es una función logarítmica, es el antilogaritmo, el menos logaritmo, el logaritmo negativo, sea como lo quieran decir. El antilogaritmo de la concentración de iones hidronio, de protones que hay en disolución. Ahora, si fuera el OH, sería el POH. Perdón. ¿Cómo se calcula, o qué significa? Por ejemplo, si yo tengo una concentración de iones hidronio en disolución, equivalente a 1 por 10 elevado a menos 7 molar, ahí no están andando eructos, perdón. Es decir, una coma con 6 ceros y un 1, es simplemente un pH de 7, ya que el antilogaritmo de 10 elevado a menos 7 es 7. Sabemos que el logaritmo de 10 elevado a una potencia es el valor de la potencia, eso lo sabemos de álgebra, colegio, sí, apliquen eso, ahora, ¿por qué 7 es básico? Primero, tenemos que recordar que la escala de pH va de 0 a 14. ¿Por qué la escala del pH va de 0 a 14? Esto tiene que ver con el equilibrio de disociación del agua. ¿Qué es esto del equilibrio de disociación del agua? Como lo vimos en la clase pasada en un ejercicio, el agua se autoioniza o se desioniza dependiendo de cómo lo quieran ver, produciendo iones hidronio o protones en disolución y también iones hidróxido que son los OH-. Los protones sabemos que indican acidez, los OH sabemos que indican basicidad, no digan vacidez, yo durante mucho tiempo decía vacidez, pero era de broma, no es vacidez, es basicidad, ahorrábamos una sílaba al final. Pero todo este, todo esto significa o se puede determinar como la constante de equilibrio del agua, la K sub W, W de water, agua en inglés, water, ¿cierto? K sub W, la constante de disociación del agua, como sabemos, son los productos partidos en el reactivo, el agua es completamente constante, por lo tanto, se obvia su existencia, y nos queda que equivale a la concentración de protones en disolución, multiplicado por la concentración de iones hidróxido en disolución, y esto tiene un valor de 1,0 por 10 elevado a menos 14. Si ustedes midieran la constante de disociación del agua o pudieran calcular la constante de disociación del agua, les va a dar 1 por 10 elevado a menos 14. ¿Y esto qué significa? Que si el agua produce un protón y un ion hidróxido y sumados me tienen que dar 14, significa que la concentración de protones y la concentración de hidróxido en disolución, en una disolución neutra de agua pura equivalen a 10 elevado a menos 7 cada uno. Entonces, tengo una concentración 10 elevado a menos 7 de iones hidróxido y 10 elevado a menos 7 de iones hidróxido y si le aplicamos el logaritmo tal como hicimos acá arriba nos da un pH 7. Por eso, el pH 7 es neutro. ¿Queda eso claro? ¿Alguna duda hasta ahora de esto? Ah, ahí bien dice, aquí dice alcalino, puede ser medio básico o medio alcalino, se puede decir alcanilizar o vasificar, creo que era, acidificar, vasificar, sí. Ok, vamos a avanzar ya que no tienen dudas. Ahora, esto es la escala de pH. Va de 0 cuando es ácido y llega hasta 14 cuando es básico. Pero también tenemos la escala del pH. Si bien sabemos que ¿dónde está mi mouse? Aquí está mi mouse. Esto es exactamente lo mismo que la diapositiva anterior, solamente que ahora esto es con hidróxido. Sabemos que el agua, cuando es neutra, tiene una concentración 1 por 10 elevado a menos 7, por lo tanto, tiene un pH igual a 7 y sabemos que también llega a 14. Tanto el pH como el pOH llegan, tienen un rango de 0 a 14. Si calculamos esto de ahora, el logaritmo, aplicamos el logaritmo, esto es algebra, atención, aplicamos el logaritmo, tenemos el logaritmo, la constante del agua es igual a, el logaritmo de la multiplicación es igual a la suma de logaritmos, logaritmo de protones más el logaritmo de hidróxido, el logaritmo de 10 elevado a menos 14 es menos 14, entonces nos queda menos 14 es igual a la, es igual al logaritmo de la concentración de protones más el logaritmo de la concentración de ion hidróxido. Si lo multiplicamos todo por menos 1, tenemos 14 es igual al logaritmo de los, o sea, al antilogaritmo de la concentración de protones menos el logaritmo de la concentración de los iones hidróxido y si nos vamos por definición, el menos logaritmo de la concentración de hidróxido es igual al POH y el menos logaritmo de la concentración de protones es igual al pH, por lo tanto esto es pH, POH, por lo tanto pH más POH es igual a 14. Son complementarios y aquí también podemos calcular el POH a partir del pH, POH es simplemente 14 menos el pH. por lo tanto aquí podemos convertir las dos escalas, podemos convertir las escalas de pH a escala de POH dependiendo si me preguntan acidez o basicidad o si me preguntan concentración de iones hidróxido o concentración de iones hidróneo también conocidos como protones y es aquí donde viene probablemente la mejor escala de todas las escalas habidas y por haber aunque mi escala favorita si bien es la escala mecánica en el laboratorio esta es mi escala favorita. Aquí tenemos todo desde las concentraciones de los iones aquí arriba que nuevamente son complementarias hasta el el pH y el POH y aquí se ve nuevamente pH 0 indica un POH 14 pH 3 me indica un pH 11 y si nos vamos para el medio con el uso de la magia del cine pH 7 es un POH 7 es neutro y en cada uno de estos puntos suma 14 siempre va a sumar 14 el pH más el POH ay perdón si no suma 14 pueden decir que su cálculo de pH y de POH está mal pero eso es muy raro siempre va a dar 14 porque son completamente complementarios ahora pueden ver si me pongo aquí en medio ¿cierto? pueden ver que hay dos flechas una que va para la derecha y otra que va para la izquierda que la escala aquí llegue a 0 no significa que 0 sea el lo más ácido y que la escala llegue a 14 en la escala de pH no significa que sea lo más básico hay ácidos que tienen pH negativos dependiendo de las concentraciones y de las condiciones de temperatura y todos esos temas a ellos se les llaman super ácidos el ácido de batería tiene un pH que es negativo de lo ácido que es es tan ácido que su pH es negativo o sea es muy fuerte ya hay bases que tienen pH superiores a 15 o nuevamente si nos movemos en la escala de pOH hay bases que tienen un pOH negativo por ejemplo disoluciones de hidróxido de sodio de concentraciones muy elevadas pueden fácilmente alcanzar un pH de 15 y 16 que en la escala de pOH sería menos 1 o menos 2 ¿cierto? ¿se comprende eso chiquillos? ahora aquí también ejemplifica varias cosas el jugo gástrico se mueve en un rango de pH de 1 a 3 generalmente es no es tan ácido como 1 se mueve más por el 2.3 2.5 tengo entendido si a ustedes les da acidez en el estómago cuando uno siente ese ardor que sube por el esófago como el comercial que daban en el televisor en la tele eso es porque el pH del jugo estomacal bajó mucho se puso muy ácido no está dentro de sus estándares aquí tenemos ácido clorhídrico 1 molar que tiene un pH 0 o sea el ácido clorhídrico 1 molar como es un ácido fuerte la concentración de iones hidróneos disolución es igual a la concentración de ácido clorhídrico eso lo vimos la clase pasada igual lo vamos a repasar esta clase el logaritmo de 1 es 0 pH es 0 tenemos jugo de limón que tiene un pH que varía de 2.2 a 2.4 tenemos el vinagre el vinagre es ácido acético 2.4 3.4 dependiendo de cual sea cervezas las cervezas tienen un pH 4 4.5 aunque actualmente esto está un poquito desactualizado pueden llegar a pH 5 incluso dependiendo del estilo de la cerveza agua gasificada el agua carbonatada el agua con gas que ustedes compran no es agua neutra ¿por qué? porque se utiliza CO2 para gasificar el agua y al inyectarle CO2 al agua el CO2 reacciona con el agua y forma ácido carbónico y el ácido carbónico acidifica el agua por eso el agua gasificada tiene un pH 3.9 4 dependiendo de la marca y de todo este tema ¿por qué arriba aparece concentración de OH más? oh tiene toda la razón no esto es solamente aquí arriba es solamente H más no dejo H más es H más y este este OH menos está bien este solamente H más hubo un error aquí en la imagen lo voy a evitar cuando llegue a la casa no había fijado de eso y esto que he usado la misma imagen por 3 años ya la leche tiene un pH 6.4 el agua de mar tiene un pH 7 a 8.3 se mueve hasta este punto el agua desde 7 a 8.3 es relativamente básico por eso hace mal un poco tomar agua de mar la sangre que tiene un pH de 7.4 ahora chiquillos la sangre es como vamos a ver la próxima clase la sangre es un buffer es un buffer se mueve entre 7.2 y 7.8 creo por eso es 7.4 como el punto medio pero es un buffer si ustedes intentan acidificar su cuerpo su propia sangre no los va a dejar porque si bajan de un pH 7.2 aproximadamente se produce la acidificosis una cosa así las células dejan de funcionar se mueren y si sus células se mueren ustedes se mueren y si intentan basificar su cuerpo nuevamente su propia sangre no los va a dejar así que todas estas terapias que dicen que hay que acidificar el cuerpo porque hace mejor mentira es completamente mentira ¿por qué? porque su propia sangre no los va a dejar porque si no se van a morir tan simple como eso bicarbonato de sodio 0.1 molar tiene un pH de 8.4 un pH básico el bicarbonato de sodio es una base lo que se utiliza para hacer pasteles que es pastelería repostería tenemos leche de magnesia la leche de magnesia ya no se utiliza mucho ahora se utilizan más antiácidos pero antes cuando uno le daba acidez uno tomaba leche de magnesia para poder contrarrestar la acidez producida por los jugos gástricos aquí tenemos Ajax que esto esto ya es nivel de detergente Quix Magistral todas esas marcas tienen pH básicos para poder atacar los ácidos grasos que son ácidos y aquí en este otro extremo tenemos hidróxido de sodio 1 molar con un pH de 14 lo que significa que su pOH el poder de hidróxido es igual a 0 creo que viene más sí esto el pk sub a y el pk sub p yo le dije la clase pasada si es que no me equivoco que el pH de un ácido fuerte es igual a la concentración del propio ácido porque se disocia en su totalidad por lo tanto si y esto se puede ver aquí en el cálculo del ácido clorhídrico o en el hidróxido de sodio el ácido clorhídrico es un ácido fuerte se disocia totalmente por lo tanto la concentración de ácido inicial va a ser igual a mi concentración de protones en disolución por lo tanto puedo calcular el pH poner mi pH perdón poner mi concentración de ácido reemplazarlo por la concentración de iones hidróneo y calcular el pH de manera directa por eso ácido clorhídrico 1 molar tengo una concentración de protones igual a 1 molar e el antilogaritmo de 1 es 0 por eso el pH es 0 pero para ácidos que son débiles hay que utilizar la ecuación de Henderson Hasselbach ahora como obtenemos esta ecuación la ecuación de Henderson Hasselbach me relaciona el pk sub a o el pk sub b que es básicamente el poder de disociación del ácido que eso hay una tabla con los distintos pk y el logaritmo de las concentraciones de los iones en equilibrio por lo tanto ya no tenemos una disociación una disociación total del ácido en sus iones hidróneo y su base conjugada sino que ahora tenemos un equilibrio ácidos débiles un ácido débil sería el ácido acético el vinagre no se disocia en su totalidad por lo que yo me acuerdo el ácido acético tenía un pk de 4.7 4.7 ¿qué significa el 4.7? el pk sub a igual al antilogaritmo de la constante de acidez entonces el logaritmo de la constante de acidez para el ácido acético el vinagre es 4.75 perfecto vamos a trabajar con temas de ácidos si nosotros calculamos la constante de equilibrio de este ácido que es la k sub a me voy a mover nuevamente no dije mover tengo que sacar el mouse me voy a mover la k sub a me va a quedar así tengo la concentración de protones en equilibrio por la concentración de mi base conjugada en equilibrio partido en la concentración en equilibrio del ácido que queda como es un ácido débil vamos a tener los tres componentes ahora yo quiero calcular el ph el ph es lo que me interesa finalmente así que vamos a despejar los protones vamos a pasar este dividiendo este dividiendo los invertimos álgebra y nos queda esta expresión de acá tengo que los protones o que la concentración de protones es igual a la constante de acidez multiplicado por la concentración en equilibrio de mi ácido partido en la concentración de mi base conjugada en equilibrio ahora para calcular el ph tengo que aplicar el antilogaritmo antilogaritmo de la concentración de protones es igual entonces al antilogaritmo de la constante de acidez por la concentración de ácido partido en la concentración de la base conjugada en equilibrio nuevamente esto es la multiplicación el logaritmo de la multiplicación es la suma de logaritmos como es un signo negativo es una resta entonces tenemos el logaritmo de la concentración de acidez menos el logaritmo de la concentración o sea el logaritmo de la constante de acidez menos el logaritmo de la concentración del ácido inicial partido por la concentración de la base conjugada ambos en equilibrio y ahora si le invertimos todo tenemos el ph es igual al pk sub a que es la fuerza del ácido el pk más el logaritmo de la concentración en equilibrio como es positivo o sea esto es negativo para pasarlo a positivo se invierte de la concentración de la base conjugada partida en su ácido todo en equilibrio porque se utiliza esta ecuación que es la ecuación de Henderson Hasselbach porque como es un equilibrio la temperatura los puede afectar la presión los puede afectar muchos factores externos pueden afectar el equilibrio el volumen afecta el equilibrio por lo tanto ay no perdón ahora si por lo tanto yo al tener la concentración el pk que eso es un dato que es completamente fijo y al determinar la concentración en equilibrio de estos dos iones voy a poder determinar efectivamente el ph real de mi disolución dudas hasta ahora muchachos antes de pasar a hacer ejercicios la gran mayoría de los ejercicios de la PSU como son rápidos y no tienen acceso a calculadora son con ácidos fuertes y con bases fuertes así que eso es llegar y reemplazar esto es lo más denso que se va a ver hoy día no hay nadie ya vamos a pasar entonces a los ejercicios la pregunta desafío de la universidad mayor dicen que haga repaso tengo que hacer los ejercicios primero antes de hacer el repaso después de los ejercicios hago un repaso ok ok perfecto pregunta desafío dice más o menos así considerando el valor del producto iónico del agua K sub W igual a 1 por 10 elevado a menos 14 la concentración de protones en una disolución acuosa de 0,00001 molar cuál es su POH el POH y me dan la concentración de los guiones hidróneo de los protones en equilibrio denle yo me voy a hacer así para que puedan ver bien las alternativas alternativa A 1 por 10 elevado a menos 11 alternativa B 1 por 10 elevado a menos 9 C 1 por 10 elevado a menos 7 D 1 por 10 elevado a menos 5 y E 1 por 10 elevado a menos 2 oh es que soy pavo cuál es el POH cambia en él cuál es su POH por cuál es la concentración molar de hidróxido cuál es la concentración molar de hidróxido no el POH entonces ahora sí considerando el valor del producto ionético del agua si la concentración de protones es igual a 0,0001 molar cuál es la concentración de iones OH menos bueno vamos a pasar a la respuesta correcta déjenme cambiar de nuevo el texto la respuesta correcta es la alternativa B 1 por 10 elevado a menos 9 molar como saben si es cosa de contar aquí se ve el mouse si B de victoria B de victoria como tenemos 1 2 3 4 5 esta concentración de protones es igual a 10 elevado a menos 5 si el producto iónico del agua equivale a 1 por 10 elevado a menos 14 14 menos 5 que sería la concentración de protones me daría la concentración de iones hidróxido es menos 9 por lo tanto la concentración de iones hidróxido es 1 por 10 elevado a menos 9 molar tarán entendieron muchachos chiquillos si si entendí perfecto vamos a pasar entonces al siguiente ejercicio esta fue la pregunta desafío si quieren más preguntas desafíos van a tener que ver la próxima clase ya se posee 1000 ml de una disolución molar de una disolución 0,1 molar de un ácido fuerte que pH tiene esta disolución alternativa a pH igual a 1 B pH igual a 1,7 C pH igual a 2 D pH igual a 2.3 y E pH igual a 4 recuerden lo que significa el pH recuerden que función se aplica en el pH tengo 2 perfecto ya respuesta correcta es la alternativa a el pH es igual a 1 recuerden que el pH es igual al antelogaritmo de la concentración de protones como es un ácido fuerte es la concentración del ácido entonces el antelogaritmo de 0,1 que es lo mismo que 10 elevado a menos 1 10 elevado a menos 1 va a ser 1 multiplicando por menos es más cierto pH igual a 1 perfecto vamos a seguir entonces en la siguiente reacción que especies se comportan como ácido aquí tenemos la reacción entre el ácido acético y el agua que especies se comportan como el ácido spoiler son dos las especies que reaccionan como ácido en esa ecuación así que eso bye ya tengo una A C A C C perfecto alternativa correcta es C aquí voy a tener que utilizar la magia del cine para poder moverme oh el profesor está flotando recuerden que en una reacción ácido base tengo mi ácido y una base conjugada tengo una base y un ácido conjugado ay perdón si tengo ácido acético eso significa que el agua va a reaccionar como base eso significa que si reacciona como base se transforma en un ácido conjugado y si el ácido acético es mi ácido se transforma en mi base conjugada esto es ion acetato por lo tanto los que reaccionan o que se comportan como ácido son dos son el ácido acético y el ion hidronio el agua y el ion acetato reaccionan como o se comportan como bases entonces alternativa C ácido acético y ion hidronio déjenme volver nuevamente a través de la magia del cine a mi posición original y eso sería todo así que pasamos ahora a las dudas consultas respecto a la clase de hoy en los últimos 15-14 minutos que nos quedan por favor chiquillos aprovechen de preguntar sus dudas eso antes me acordé universidad mayor haga el GIF ya ahora sí los ácidos ceden hidrógenos depende de la definición de ácido dos de las tres definiciones de ácidos si son sustancias que ceden hidrógenos o que liberan protones más que ceden hidrógenos liberan protones en disolución la otra definición es aquella sustancia que capta un par electrónico esos son los ácidos ¿cómo se calculaba el pH cuando era un ácido fuerte? el pH es igual a la concentración inicial del ácido como es fuerte se disocia totalmente así que la concentración final de protones es igual a la concentración inicial de ácido por lo tanto en un ácido fuerte como el ácido clorhídrico por ejemplo o el ácido sulfúrico ahora atentos que el ácido sulfúrico tiene dos hidrógenos siempre se habla del primero la concentración el pH es igual a la concentración del ácido ¿cómo se calculaba esa ya la respondí pero un ácido es solo quien da protones? esa también la respondí los ácidos son quienes ceden protones o captan un par electrónico dependiendo de la definición de ácido que ustedes estén preguntando estén a base ¿quieren que haga un repaso rapidito o prefieren que responda sus consultas puntuales? por ejemplo doña Claudia ¿qué cree que prefiere el repaso o tiene dudas puntuales puntuales? haremos un repaso entonces ya repaso perfecto pH ¿qué es el pH? o mejor dicho indicadores de pH ¿qué es un indicador de pH? un indicador de pH es aquel compuesto o sustancia que me permite medir el pH es decir me indica el pH un indicador o sea ¿qué me hace el indicador? me dice aquí está tu pH yo le pregunto señor indicador de pH ¿qué pH tengo? ese pum y me lo señala perfecto tenemos distintos indicadores de pH tenemos indicadores de pH de amplio espectro perdón indicadores de pH que pueden ser selectivos que pueden ser más precisos más exactos y también tenemos indicadores de pH que son universales que me sirven para toda la escala de pH desde 14 hasta 1 desde pHs muy básicos si tuviera 15 16 supongo que esto igual me serviría si tuviera pHs negativos también me sirve el pH y el POH se calculan a partir de la constante de disociación del agua que está allá abajo que equivale a 1 por 10 elevado a menos 14 por eso va de 0 a 14 y si solamente produzco dos sustancias o dos iones en disolución a partir de la disociación del agua protones y OH negativo significa que cada uno está en exactamente la misma concentración entonces para que llegue a menos 14 ambos están en 1 por 10 elevado a menos 7 por eso pH 7 es neutro ay perdón mi guatita neutro pH 0 significa que pH inferior a 7 no pH 0 inferior a 7 significa que estoy en un medio ácido pH superior a 7 significa que estoy en un medio básico también llamado alcalino ok el pH es exactamente lo contrario al pH pero es complementario por eso recuerden esto pH más pH es igual a 14 tal como la concentración de hidrógenos perdón de protones multiplicado por la concentración de iones hidróxido es igual a 1 por 10 elevado a menos 14 si a esto le aplican el logaritmo tenemos que 7 más 7 son 14 por eso pH más POH es 14 recuerden que son complementarios el pH y el POH siempre tienen que sumar 14 siempre tienen que sumar 14 distintas sustancias tienen distintos pH algunos son más favorables otros son pH biológicos otros son pH que realmente te pueden matar el jugo gástrico por ejemplo se mueve entre el pH 1 y 3 los detergentes Quix magistral lo es la valosa todos esos fluctúan en pH 12 11.9 11.8 la sangre tiene un pH 7.4 la leche tiene un pH 6.4 bla 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 el PKA y el PKA sub B el PKA me indica la fuerza si estamos hablando del PKA es la fuerza de un ácido si estamos hablando de un PKA sub B en la fuerza de la base como aquí está todo expresado en términos de pH lo vamos a ver en términos de ácido pero si reemplazan esto por una base sería POH y el cálculo es exactamente el mismo si yo tengo una base que no es fuerte es decir que es débil que tiene una constante de disociación relativamente alta a menor PKA mayor poder es decir si tiene un PKA alto va a ser va a tener menor poder ácido se va a disociar parcialmente se produce este equilibrio como tengo todavía ácido en disolución y no se me disocia por completamente el ácido para producir protones tengo que utilizar la ecuación de Henderson-Hasselbach ¿cómo se calcula la ecuación de Henderson-Hasselbach? calculo la constante de la acidez la constante de equilibrio del ácido más que del cine por favor llego a esto la constante de acidez es igual a protones multiplicado por la concentración del ión partido por la concentración del ácido todo esto en equilibrio despejamos los protones tengo que los protones es igual a la concentración del perdón que la concentración de protones es igual a la constante de acidez del ácido multiplicado por la concentración de ácido y la concentración de la base conjugada en equilibrio A todo esto le aplico el logaritmo para poder llegar al pH, tengo antilogaritmo de la concentración de protones, es igual al antilogaritmo de la constante de acidez multiplicado por la concentración del ácido partido en la base conjugada, si esto fuera una suma, logaritmo de la multiplicación es el logaritmo de la suma, multiplicado por menos uno es todo negativo, entonces tengo el antilogaritmo de la constante de acidez menos el logaritmo de la concentración de HA partido en A menos. Si nos vamos de nuevo a las definiciones de lo que es el pH y el pK, aquí tenemos antilogaritmo de la concentración de protones, pH, antilogaritmo de la constante de acidez, antilogaritmo de la constante de acidez es el pK del ácido y para que nos quede en suma y esté todo bonito y nada se reste, todo se sume, invertimos la división dentro del logaritmo, el logaritmo pasa a tener un valor positivo y tengo más, el logaritmo de la concentración de acidez en equilibrio partido la concentración de ácido en equilibrio, nosotros tenemos el valor del pK que cada ácido débil tiene su pK que es constante e inalterable pero que las concentraciones o que tanto se disocia el ácido depende de las condiciones del ambiente, a distintas temperaturas el pH puede variar, determino la concentración de ácido que me queda o determino el pH que obtengo, si obtengo el pH puedo reemplazarlo todo y poder calcular la concentración del ion y la concentración del ácido sin disociar, le calculo el logaritmo y es así como puedo obtener el pH de una disolución de ácido débil. Y eso sería todo, el pK sub B no lo entiendo, el pK sub B es exactamente lo mismo que el pK sub A, solamente que el pK sub A es para un ácido y el pK sub B es para una base. Entonces aquí habría que hacer el equilibrio de la base, calcular la constante de la base y en vez de despejar los protones voy a despejar iones hidróxido porque como es una base trabajamos con OH- y en vez de pH me va a quedar POH. Chiquillos, nos quedan 3 minutitos, dudas, consultas. Esto es pura álgebra, meramente álgebra. Apréndanse una, yo les recomiendo esta que es la suma, el ion partido en el ácido, sobre todo para esta parte. Si es suma es ion partido en ácido, si es resta es ácido partido en ion. ¿Por qué las bacterias no proliferan en un medio ácido? El pH en el que las bacterias proliferan es un pH relativamente neutro, incluso básico. pH 7.4, pH 7.6. A esos pHs la mitocondria reacciona bien, el núcleo celular funciona bien, todo funciona perfecto. Si yo acidifico mucho el medio, voy a alterar la estructura de la célula a tal punto en que la célula se destruye. La mitocondria se destruye, los núcleos se destruyen, el ADN se puede destruir y por lo tanto la célula se muere. Por eso cuando yo acidifico mucho o basifico, alcalinizo demasiado el medio, mato las bacterias. Es por eso que su sangre es un buffer. Bueno, su sangre y mi sangre también es un buffer. Porque si yo tomo mucho líquido, que es muy ácido, como muchas compañías te dicen que hagas porque acidificar el cuerpo es bueno para ti, cosa que es mentira. La propia sangre de uno no nos va a dejar. ¿Por qué? Porque es un buffer. Y buffer, ya en folitos, lo vamos a ver la próxima clase. Y en particular, la sangre es un buffer de... De yo en bicarbonato. De CO2 disuelto en sangre. Y no me acuerdo de qué más. ¿De bicarbonato y CO2? Sí, bicarbonato y CO2. Eso, chiquillos. Nos vemos la próxima semana para el repaso de buffer y en folitos. Balance de ecuaciones ácido-base en medios ácidos y medios básicos. O eso lo dejamos para Redox. No, eso lo vamos a ver para Redox. Porque viene con conteo de electrones. Y si hay electrones, es una óxido-reducción. Así que todo el balance de ecuaciones en medios ácidos y básicos lo vamos a ver para Redox. Así que en la próxima clase solamente vamos a ver lo que es buffer y en folitos y equilibrio entre esos dos. Chiquillos, nos vemos el próximo jueves a esta misma hora en este mismo canal. El canal de YouTube. Suscríbanse, por favor, chiquillos. Nos ayuda harto. Hagan clic en la campanita si les llegan las notificaciones. Cuando estemos transmitiendo en vivo. Denle like al video que eso nos ayuda mucho. Y síganos, por favor, en Facebook. Que ahí vamos a estar actualizando todas las noticias de lo que ocurra. Y eso, pues, chiquillos. Que tengan un muy buen fin de semana. A todos los que somos chilenos, feliz 18. Cuídense este fin de semana que es largo para Chile. Que dura hasta el martes, incluso. Si la gente se toma sándwich mañana, tienen un fin de semana de viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Prácticamente son vacaciones. Así que cuídense. ¿Ok? Que les vaya muy bien. Próxima semana, recuérdense. Eso, pues. Que estén muy bien. El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos. Despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo. Repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio. O buscando una probabilidad en un millón. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia. Comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor